El Banco de Comercio 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 yucatán si no sirve ya, se le terminó la batería ya le terminó la batería, ya no sirve vayaslo no digo porque hay que preguntar, de repente uno no sabe como amaneció el santito así volteado adentro del metro lo vi ¿cómo te llamas hijo? ¿cómo te llamas? ¿sabes que está el nombre de nosotros? ¿ya habla con ti? ¿cómo te llamas hijo? Carlos ¿cuártalo? hay que pegárselo ¿usted qué dice? ¿vamos al mercado? no sé, ¿dónde es que me dice? en el mercado viejo adentro adentro ¿hay agua sin ir? adentro 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 La verdad es que las partes así yo no le sé por nombre, le sé por nombre. Pero ese es el tripero. Sabe de ser como hígaro, riñón. Yo solo el corazón lo conozco. Oh, ese es el corazón, ok. El corazón, claro. ¿Estás de guapita? ¿Estás de guapita? ¿Estás de guapita? ¿Una candinga? Una candinga. Una candinga, mami. A ver el espollo. El espollo. ¿Quieres escuchar más filudo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Pero así grande? ¿Ancho? No, es que este solo está al lado. ¿Sí? ¿Pero no tiene filo, ah? No, pero está bien. Ok. ¿Y usted se va a manchar las manos? Ella tiene que formar tanto también el meneo. ¿Verdad el meneo aquí? No, aquí es largo. ¿Aquí te roban? ¿Pero no está enojada, mamá? No. ¿Míreme? ¿Para si está enojada? No, de verdad que no. No, no está enojada. No, no está enojada. ¿Para? ¿Para? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, en la casa de Nala. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está donde la doctora estaba. Y yo fui allí cuando estaba enfermo.